A veces pequeñas cosas empiezan a mover casi sistemas montañosos. Y una cosa, por ejemplo, que he observado es que efectivamente el hecho de ser la primera mujer alcaldesa de mi ciudad ha hecho que se movieran cosas y, por ejemplo, ha empezado a crear referentes alternativos, imaginarios alternativos. Y los imaginarios realmente, eso el feminismo lo sabe, pero lo ves en la práctica y lo vives en la práctica, que tienen un efecto transformador poderosísimo. La forma de hablar, la forma de tratar a las personas. Y, por ejemplo, me he encontrado con varias niñas desconocidas por la calle que me han dicho que ellas de mayores querían ser alcaldesas. Me contaban de una amiga de una amiga que en el colegio le contaba que había ido con su niño a visitar un castillo en la montaña y el niño se había puesto a jugar, evidentemente, a caballeros y tal. Y ella le dijo, yo soy el caballero. Y la madre le preguntó, yo soy la reina. Le dijo, no, tú eres la alcaldesa. Así que estamos democratizando el imaginario. Estamos dejando atrás la monarquía y estamos ya consiguiendo como mínimo...